¿Cómo se puede ganar dinero? Que cada vez que se toca una canción de las que yo grabe y cada vez que alguien gana dinero con eso, a mí me toca un pedacito, aquí, mientras estoy en tu casa. Y eso para mí, la verdad, es una gran bendición, que me encantaría que todo mundo pudiera tenerla. Hace algunos años llegó a mí una industria de nombre Mercado en Red, Multinivel, o como tú lo conozcas, a través de una persona que yo no conocía. Esta industria nos ayuda a generar ingresos tal cual como son las regalías. Mercado en Red a mí me hace mucho sentido, porque cuando tú vas a poner un negocio, tú tienes que invertir, pero tal vez puedas perder. Te lo digo yo, que he tenido la oportunidad de invertir en algunos negocios en los cuales sí he ganado, pero muchas veces he perdido. Y la verdad, cuando yo me di cuenta que la inversión era mínima y que tu negocio se expandía por todo el mundo, a mí esto me hizo mucho sentido. Además, lo que más me encanta de esta industria es que la puedo compartir con todo mundo. Y todos podemos tener la bendición de generar ingresos desde la comodidad de tu casa. Yo me integré a esta industria sin tener nada de experiencia. Es más, ni conocía nada de esto. Tal vez tú sí, pero yo, yo no. En los próximos minutos te vamos a hablar de iBoomerang. Ya sé que no sabes qué es, porque estamos en etapa de lanzamiento a nivel mundial. Lo que lo hace una oportunidad única es precisamente eso, que estamos al inicio del lanzamiento de esta compañía. Imagínate de las compañías más importantes en multinivel. Imagínate que ellos te hubieran invitado al inicio. Imagínate el tamaño de oportunidad que hubiera sido haberte integrado en ese momento. Ahorita estamos en lanzamiento. Esta oportunidad no se va a volver a repetir. Por eso nos pareció oportuno hacer este video ahorita, para compartirte esta oportunidad histórica. Hola, yo soy Oscar. También tengo un poco de tiempo que conocí la industria como Carlos. De hecho, al inicio solamente era un consumidor de un producto, y el mismo producto me llevó a involucrarme en la oportunidad de negocio. Y es por mi experiencia que sé cómo funciona este modelo. No, no. Oscar es diamante de una de las empresas más importantes y con más prestigio a nivel mundial. Ahora, ser diamante es una de las posiciones más importantes de la industria. Él ha ayudado a miles de personas, y estamos trabajando mano a mano en este proyecto. Mira, en este modelo en el que nosotros estamos, normalmente las personas que son los mayores reclutadores son los que más ingresos ganamos. Y tenemos que estar reclutando, y reclutando cada vez más socios. Y tenemos que reconstruir nuestro negocio normalmente cada 70 días. Otro punto es que en este modelo, el producto normalmente se multiplica de 7 a 12 veces más su valor inicial, para poder pagarle a las personas que lo recomiendan o a un plan de compensación. iBoomerang surge de manera disruptiva, cambiando por completo este paradigma. ¿Cómo? Generando un ingreso residual perpetuo, así como en las regalías. Además, es la primera vez en esta industria que un producto está a menor precio que cualquier otra compañía de competencia. Y no nada más en la industria del mercado en red, sino que en todo el mercado. El concepto es que tú vas a ganar dinero, no cuando tu cliente pague más, sino cuando tu cliente pague menos por el mismo producto. ¿Cómo vamos a generar esta visión? Mira, te voy a dar unos datos. ¿Sabías que la industria de los viajes genera trillones de dólares? Es más, en este momento se está generando muchísimo dinero. Esta industria está manejada por un duopolio. Por una parte, Booking Holding y por la otra, Xperia Group. Ahora, estas dos compañías elevan sus precios para poder tener ganancias. Entonces, nosotros estamos asociados con el stream travel y las ganancias, ellos las comparten con nosotros. A eso es a lo que te estamos invitando. Y el segundo punto es que no todas las personas desarrollan habilidades de venta. De hecho, solamente el 5% de la gente que entra en una empresa desarrolla la habilidad de poder vender o de poder reclutar. En iBoomerang no estamos vendiendo absolutamente nada. Lo único que estamos haciendo es regalando códigos, que a esos les llamamos Boomerang. ¿Por qué Boomerang? Porque tú, el Boomerang va y viene, tú entregas algo bueno y recibes algo bueno. Y los Boomerang son totalmente gratis para ellos. Hay una plataforma de viajes como las que tú ya conoces, en las que puedes encontrar hoteles, vuelos, rentas de autos, resorts, parques temáticos. Pero la gran diferencia de esto es que los vas a poder encontrar hasta con un 70% de descuento. Ahora, tú vas a poder enviar ligas a tus amigos para que ellos puedan obtener hasta un 35% de descuento. Ahora, ¿por qué los clientes se van a quedar con nosotros? Porque tenemos una garantía del 110% de reembolso. Que quiere decir que si tus clientes o tú encuentran la misma habitación, en el mismo hotel, en la misma fecha, más barato, iBoomerang te regresa el 110% de lo que te debiste haber ahorrado. Ahora, lo excelente de todo esto es que de todo lo que ellos ahorren, la empresa te va a pagar a ti el 50% en dinero. Vamos a imaginar que tú lanzas muchos Boomerangs, pero que 10 de ellos viajan por lo menos una vez al año. Ellos pueden seguir viajando las veces que quieran, pero vamos a pensar que ellos viajan una vez al año. Esos 10 van a tener un ahorro de 600 dólares cada hora, más o menos. Ahora, habría 6 mil dólares de ahorro. 3 mil dólares serían para ti y los otros 3 mil dólares de ahorro serían para tu organización. Ahora, vamos a pensar en que no tienes 10 clientes, que son 100 clientes, que se están ahorrando, pues más o menos 600 dólares. Estamos teniendo en ahorros 60 mil dólares. O sea, 30 mil para ti y 30 mil para tu organización. O sea, serían 600 mil pesos y te caerían 50 mil pesos al mes. Yo sé que tú conoces igual que yo muchas personas a las cuales 50 mil pesos les vendrían muy bien. Tú recibiste este video porque le estamos compartiendo una oportunidad. Yo veo dos escenarios. Uno es que si a ti te gusta viajar, le pidas un boomerang a la persona que te lo envió. Y dos, que compres un paquete de inversión para que viajes, pero aparte ganes dinero. Puede ser adquiriendo tu membresía. O dos, cualquiera de estos paquetes te harán la oportunidad a ti de generar ingreso. Sabemos que hay muchísimas oportunidades allá afuera. De hecho, en casi 100 años que tiene esta industria, solamente ha habido 3 o 4 empresas que se han convertido en gigantes y emblemáticas. Y hoy están haciendo la siguiente. Las historias de éxito más grandes en este tipo de negocios se construyen en los primeros dos años. Y ahorita te estamos compartiendo esta información al inicio del primero. Lo que sí te garantizo es que le vamos a poner toda la pasión, mucha energía para que sucedan cosas muy grandes. Vamos a tener una organización enorme. Y este video es para que tú estés en el inicio. Yo creo que es momento de que hagamos algo diferente por nosotros, por nuestras familias, por las personas que queremos. Nuestra visión es ayudar a mejorar la calidad de vida de muchísimas personas y ayudarlos a ser libres. Mira, tal vez no tengas experiencia previa o tal vez sí. Pero lo que sí te puedo garantizar es que estamos trabajando con los mejores. Contacta a la persona que te mandó este video lo más rápido posible. Porque mientras tú y yo estamos platicando en este video, ya hay muchas personas integrándose a esta oportunidad que probablemente son personas que tú conoces. Recuerda que al éxito le gusta la velocidad. Me encantaría vernos trabajar juntos y divertirnos. ¡Ay, Boomerang! Ya te lo dije.